...hacia arriba, viene Giovanni Espinoza, ha sido un alto baluarte en la defensa, le ha ayudado la estatura, ha sacado bien esos balones, pilotazo para el gol, nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial... ¡Ecuador, te amamos! ¡Ecuador, te amamos! ¡Eres grande, te contragolpe mortal, letal y la pincerada del fin para morirnos, Ecuador! ¡Eres grande, te amamos! ¡Eres grande, te amamos!